La Marina Nacional, o lo que hemos llamado nuestra muralla del Pacífico, ha logrado romper un nuevo récord de incautación más lejana de nuestra costa salvadoreña. Y es que no podía ser de otra manera. Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el Gabinete de Seguridad ha estado continuamente perfeccionándose no sólo a los niveles de cooperación interinstitucional que es necesario para combatir este tipo de flagelos, sino también para exigirle cada vez más a los miembros tanto de la Fuerza Armada como de nuestra Policía Nacional Civil. Y nuestra Marina Nacional, en estos cinco años, ha venido persiguiendo a estos traficantes, asesinos de jóvenes en el continente americano. Empezaron con las 100 millas, luego con 200 millas, luego con 300 millas, luego con 400 millas, 500 millas, 600 millas, y ahora estamos buscando a estos criminales a más de 800 millas de nuestras costas salvadoreñas. Eso es el reflejo, el espíritu y la valentía del presidente Nayib Bukele. Y nosotros, como su Gabinete de Seguridad, vamos a seguir trabajando de la mano, palmo a palmo, y desde este pequeño país, El Salvador, contribuyendo a las grandes potencias en el combate al flagelo de la narcoactividad. Con estas dos incautaciones, hemos contabilizado 2.700 kilos de cocaína, con un valor de 67.5 millones de dólares. En lo que va de la gestión del señor presidente de la República, Nayib Bukele, se han incautado hasta este momento 36.5 toneladas de diferentes drogas, siendo la mayoría la cocaína, que suman 898.9 millones de dólares. En el año 2024, en lo que va del año, llevamos en total de diferentes drogas 4.3 toneladas de las mismas, siendo en dinero 104.8 millones de dólares. De esas 4.3 toneladas de diferentes drogas, 4.2 corresponden a cocaína. Estamos colaborando como órgano auxiliar de la justicia en la fijación de estas incautaciones de conformidad al artículo 173 del Código Procesal Penal, en la cual la Policía Nacional Civil recibe custodia, hace los peritajes, en coordinación y bajo la supervisión de la Fiscalía General de la República, hasta llegar a la destrucción de este material, de este material que son las drogas, que la única finalidad es hacer más ricos a los criminales, especialmente a las estructuras criminales transnacionales. Así que, como institución policial, una vez más, felicitar y agradecer ese esfuerzo de los héroes de la Marina Nacional. Muchas gracias.